Con la mente retorcida, yo en su consciente insano Cierro mis ojos y comienzo este ritual pagano Que imagino una oscura habitación Ya que la noche está perfecta para empezar la invocación Una vela encendida lento se debe quemar Mientras un pentagrama pretendo dibujar Que además de un círculo te sale en el piso al preparar El mechizo, hechizo preciso, combinación perfecta Y la inoportuna con versos en arameo Y antiguas runas ya van a llegar Los oigo venir y se aproximan sombras que quieren contribuir En lo que escribo, en lo que digo Tanto así que pareciera que cada rima los maldigo Preparate pigmeo o tu traque a sofoco De esta manera es que el espíritu del rap invoco Tomo agua fría para calmar la sed y las ansias de poder ver La noche caer, su oscuridad y luna resplandecer Me da por meditar mientras desenvuelvo un papel Dedico unos segundos acariciando su relieve Y a tocarla siento que mi sangre roja hierve Y es hora, es el momento de poner a trabajar El óvulo frontal de mi corteza cerebral Mis primeros pasos a tirar el eje de un pigmento Cuyo residuo desecho como cenizas al viento Estoy a punto de tatuar la piel de un pergamino Con un verbo que arruinaría su lindo destino Ya que la flema que caracteriza Todo mi foco es el estruendo cuando el espíritu del rap invoco Yo invoco la oscuridad que habita que mi ser Yo invoco la creatividad sobre un papel Ellos invocan la habilidad para rimar y grabar Nosotros invocamos al espíritu del rap Yo invoco la oscuridad que habita que mi ser Yo invoco la creatividad sobre un papel Ellos invocan la habilidad para rimar y grabar Nosotros invocamos al espíritu del rap Después de la temática, crear, idear o determinar Es momento de aperturar y desarrollar mi ritual Por lo que comienzo a acabar en lo más hondo de mi inspiración Y pongo en ejecución la exhumación de la imaginación sin pensar Sigo a pasear el odio que tanto oculto Y sin lamento todos sentimientos de afecto sepulto De fondo pongo un bombo y caca que encaja con la maldad Y con sigilo afilo el filo Y mi creatividad a la positividad Sacrifico y edifico la crueldad Con este ritmo modifico mi personalidad Mis escrituras torturan la piel Dulcer al vino que dice ser fabricado Como un material delicado y fino Que tus mejores temas mueran Eso es lo que provoco De esta manera es que el espíritu del rap invoco Inhalo aire para el trance manteniendo el dominio Expirando lentamente enciendo mi utensilio Preparado para entrar en abundancia por designio Con mi instinto yendo al grano dejemos el exordío Con el espíritu al oído que en sonido se enlazan Se conectan micro y alma y entre ondas se desplazan Ya existe la interacción Busco la purificación Desechando aquellos males haciendo uso de mi visión Tras la oratoria culminar y la inspección de cada track Debo empezar por trabajar y el equilibrio encontrar Usando bien cada preset y los envíos para el máster Hacen que todo prospere elegante y con carácter Cuerpo, alma y espíritu ya se encuentran a nivel Con mi instinto auditivo activo en cada decibel La sesión ya culminó Exporto el tema poco a poco Así trabajo cuando el espíritu del rap invoco Yo invoco la puridad que habita que mi ser Tu invocas la creatividad sobre un papel Ellos invocan la habilidad para rimar y grabar Nosotros invocamos al espíritu del rap Yo invoco la puridad que habita que mi ser Tu invocas la creatividad sobre un papel Ellos invocan la habilidad para rimar y grabar Nosotros invocamos al espíritu del rap Invocate al rap Es muy rap, una usadía causame un enfermer rap Envocate